Estos de titanes son gigantes. Hoy ya les haremos un nuevo verso. Esila vs. Behemoth. ¿Quién gana? Comencemos. Esila es un monstruo gigante que con sus espectáculos puede destrozar mucho cabo. Hasta puede destruir un edificio entero. Siendo un monstruo gigante que con su comparación nadie le puede destruir por arriba. Siendo un monstruo gigante. Siendo gigante ya que con sus tentáculos que tiene por la boca también puede destruir todo. Siendo el titán más poderoso de Godzilla el rey de los monstruos. En el otro tenemos al Behemoth. El monstruo gigante es como casi un elefante. El Behemoth puede destruir todo. Hasta también a un edificio entero. Tiene un arma... Es bastante... Es más grande que Sida. Pero igual podemos ver si gana. Ya que es un monstruo gigante. Pero puede destruir con sus edificios dobles. El Behemoth. Este es más fuerte. También se puede proteger con su armadura que tiene. El Behemoth. Siendo un monstruo gigante. Tiene casi más curiosidades que Sida. Pero bueno amigos. Es el ganador de acá. Es nada más y nada menos. Que el Behemoth. Porque si nos damos cuenta. Cuántas formadores es más poderosa que la de Sida. Así que este top. Así que en este video gana el Behemoth. Espero que les haya gustado. Adiós. Toc-toc-toc-toc-ten.